Queremos contarles sobre los equipos sonsoneños que participan en la Copa Imer Rionegro de Fútbol, donde tienen una buena participación y ya están clasificados a las finales. Una destacada actuación es la que cumplen los equipos de Sonson en las diferentes categorías y ramas en el torneo del Imer Rionegro. Los cuatro seleccionados participantes están inscritos en las finales del certamen. Gracias a Dios hemos clasificado todos los equipos. Ese torneo de esta fase que viene es demasiado complicado. Son los mejores de los mejores, por decirlo así. Es un cuadrangular final. Son dos grupos de cuatro equipos, donde ellos van a pasar, los dos primeros pasan a semifinal, luego una final de este torneo. Estamos participando como anteriormente les habíamos dicho, con Pony, que es sub-12, sub-14, sub-17 y femenino sub-15. Los pequeños son los que más gozan de los triunfos y de las experiencias del evento. Pues que tenemos un equipo muy potente, muy talentoso y además me ha gustado mucho porque hemos viajado a diferentes lugares, conocer municipios, conocer personas, jugamos contra otras personas. Me han encantado los partidos que hemos tenido aquí. La gente es muy buena gente. La próxima semana iniciarán los duelos definitivos, donde Sonzón tiene gran favoritismo. Bueno, sí, creo que tenemos bien fortalecido el proceso, todos los procesos acá en el municipio. Entonces creo que nosotros somos un municipio capaz de lograr algunos títulos allá. Algunos no, los cuatro en las categorías en las que estamos participando. Gran impacto con el equipo femenino, que inicialmente era bajo el nivel, hoy por hoy vamos a cualquier parte y por lo menos ya reconocen que van a abogar contra un equipo fuerte. Entonces es algo que se está haciendo de buena manera. Sonzón no es triunfalista, pero sí tiene la fe puesta en la consecución del título y así lo expresan sus deportistas. Si nosotros quedamos campeones, creo que sería un orgullo para el municipio saber que estos jóvenes con tan poca edad y tan talentosos queden campeones, sería un orgullo para el municipio y para la región. Si bien el título es importante, más aún es el proceso de fortalecimiento social de estos jóvenes y la alegría que así manifiestan. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!